Hola Suiris Hola Suiris, ¿qué tal? Bueno, espero que el sonido vaya bien, ¿a que sí? Espero que sí Esperemos que sí Porque a veces no Vamos a ver un examen decisivo Enrique tiene su examen de geografía espacial mañana Si no lo aprueba, no lo admitirá en la escuela de vuelo Pero lleva todo el día liadísimo No ha podido ni abrir el libro Debería ponerse las pilas y empollar a saco O tomárselo con calma, descansar y esperar que haya suerte No hombre, empollar, ¿no? No, no, empollar, empollar, ¿no? No hombre, no Enrique, tú tienes que estudiar Tú tienes que estudiar En la vida real no creo yo que se lo planteara No, 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 claro que no No se lo plantea, se pone a estudiar y saca Se pone a estudiar y punto Exacto, esto es el juego Pero... ¿A quién están llamando? Llamada entrante, me llama mi jefe, responde al teléfono, sí ¿Quién? Lo llaman a los sobornes A los sobornes, muy bien Sí, a los sobornes llaman Pues ve y contesta 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 a trabajo tú también, que ya te estás caqueando No, sí, se va a sacar menos Bueno, pues como habéis visto estamos en la unidad de... De los sitios O sea, faltante Efectivamente Y... Bertín no ha ido a trabajar Si faltan muchos días, su rendimiento laboral se verá afectado ¿Ves? Si es que se me hacen los locos No quieren ir a trabajar Eso no puede ser No... Tienen que trabajar, hombre Sí Pues como todos ¿A que sí? Pues sí, pues como todos Pero... Es que no entiendo Es que no sé Aquí... Aquí van a ser uno más Pues sí No van a ser los famosillos que se tocan los choricillos No... Sí Los choricillos Los choricillos que se los toquen ahora Los que les toca, gracias Gracias a Dios, por lo menos ¿Eh? Sí, vaya Las vacaciones Pero estos tienen vacaciones los 365 días del año Sí Con sus respectivas horas Sí Días y noches Sí Anda ya, me acurrala Hombre Venga Levanta los ejes Sí, sí, sí A ver Que habrá Mateo Está dormido Tiene que... Uy, llega tarde a trabajo Digo a trabajo A los estudios Niño Hay que ir a estudiar Oye Niño que te duermes Ay, pobre Qué lástima Criatura Mira que no suele... Está agotado Sí, no suele de esto Llegar tarde, ¿eh? Espalda dolorida Ay, niño Está agotado Te tengo que cambiar la cama, ¿eh? A ti te la voy a cambiar, ¿eh? La cama será el primero que le se la traje Bueno Él se lo merece todo lo bueno Abraham se va a clase Ay, pobrecito Que llegas tarde Digo a tu de la espalda, criatura Qué lástima Gozo Por ser alegres Siempre ven al lado positivo de las cosas Qué mono ¡Uy! Qué mal lindo este niño Este niño que es nuestro niño Nuestro niño Nuestro niño Sweet Family TV Sweet Family TV A ver, Bisbal Hijo, ¿qué haces? Estás cocinando Está de cocinilla por ahí Bueno, tienes hambre ¿Qué ha bañado? Come, hijo, come ¿Qué ha bañado? Qué guapo está él en Almería Sí Anda que no Vaya vacaciones Se está pegando más chulas Y vaya aguas Y vaya paraíso que tienen ahí En su tierra Dí que sí Madre mía Así se hace Invitándonos a todos Dí que sí Anda que no Paquico Caldejos Si tenemos los paraísos en esta tierra Bendita de Dios Vaya que sí Bueno, pues ¿Qué iba ya a comentar aquí? Tenemos que cambiar la cama a Abraham Por cierto Ah, sí Sí, sí, sí A Abraham sí hay que cambiar la cama Porque ella es un poquito más grande Y tiene una cama de niño De niño, claro Me confundí el otro día Y no cogí de estas Claro Aquí tenemos a dos castigados Que se van a quedar ahí de momento Va a ser para mucho tiempo Muy fresquitos Sí Que esta es la de Malitu Y esta es la de Osoborne Osoborne Y ahí se van a quedar de momento Sí Como hay algunos por ahí Que se han quedado también Sí, en otras unidades En otras unidades, sí Efectivamente Y aquí dentro Pues duerme, ya sabéis Aquí Abraham solito Porque nos da la gana Aquí Porque tiene que tener su habitación Porque nos da la gana Porque es chiquito Del alma Exacto Porque es chiquito Exacto Aquí Bisbal Aquí Enrique Y en el otro lado Dentro de la ducha Que viene siendo A ver Proyecto escolar ¿Qué pasa? Pero ahora os lo digo Donde está la otra Los estudiantes pueden elegir Qué trabajo quieren hacer Para el próximo proyecto Del INSTI ¿Debería Abraham elegir Uno fácil Para asegurarse una buena nota O buscar uno más difícil Y aprender algo nuevo? ¿Qué hacemos? Hombre, está Es que está muy cansado Es mejor uno fácil No, es más difícil Si puede elegir ¿Tú crees que la vida Que Abraham lleva De tenerse lo que aprendiera? Como era de esperar Abraham recibe un sobresaliente Por su papiroflexia De principiante Y la ranita de papel Incluso salta Cuando la aprietas La buena nota Le sube la media A uno A dos puntos Aumento de rendimiento Pequeño Ah, le gusta la papiroflexia Igual que a mí Sí Ah, qué mono él Qué mono A mí también me gusta Yo tengo vídeos de origami aquí Sí, claro que sí Y esta es de Este niño Y este niño es Vamos Un sol Un dulce, ¿a que sí? Chiquitillo Un dulce chiquitillo, eh, sí Y esta de aquí Esta cama estaba comentando Que es del sol Bueno, lo dejaba ahí Pero es que no sé dónde ponerlo Sinceramente De acuerdo No, déjalo ahí Ahora Cambia la cama Al nene Sí Por fin Sí Vaya día de trabajo Solo de ver Cómo se ha ido El pobrecito A estudiar Me ha entrado una pena Sí A mí también, eh No, no, no Tira, tira Ha vuelto a casa Y ha ganado 144 simoleones Alejandro Vale Ha vuelto a casa Del trabajo Sí Habrá Ha vuelto de clase No hace falta hacer sitio En la puerta de la nevera Su trabajo es Meramente satisfactorio Claro que sí Como siempre Ay, qué mono Es un solete Y ya está Y el otro viene reventado Me viene casi Parece cuasimodo Parece cuasimodo Pero no porque venga Solo reventado Parece cuasimodo La 24 horas Vaya Anda que no Yo no siento mucho Pero Yo creo que se nota cariño Sí Bueno, vamos a darle ahí Venga Camita para el nene Pero la más guapa Es la más guapa De todas Sí, la más guapa Va a ser para el Grande, matrimonio Claro Grande ya que sí Hombre Es una de estas Esta Ay 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 Ay, que no coge No cojo No cojo No cojo Qué ha pachao Qué pachao Pero si, si coge Tonto culo A ver Pero esto no puede ser Qué pasa aquí Es que Con lo que Con que se cruza esto Pero si cabe físicamente Cabe ahí Eso Pero ellos no lo contemplan Necesitan la habitación La guitarra sola A ver Fuera esto Que esto es de niño Y ahora le pongo una mesita O otra cosa Vamos a ver Yo creo que tengan primero La cama En condiciones Ahí No quieren No quieren Esa no quieren Tendrán que cogerle otra Uca, obviado Uca, mi tuya estresa Ah, esta sí Esta sí Bueno, para allá Para allá Es igual El caso es que chiquillo Tenga a la señora cama Ahí Y sobe que vamos Como un rey Anda que no Qué es lo que hay Esta sí Bueno, a ver Hemos ganado, ¿eh? ¿Dónde estaba? Imagínate Tenía una de estas Sí, sí Y ahora tiene esta Nada Hemos ganado, sí Hombre Esta, imagínate Que esta vale 330 simoleones Y esta vale Pues dos mil Dos mil Madre mía Qué cambio Hombre Para el niño Anda que no Es que es el nene de la casa Que no lo tenemos mimado aquí Es el chiquitín de la nene Que debe estar mimado Aquí le ponemos una mesitilla Y ya está Ya, bastante dura Se le presenta la vida Luego cuando uno es adulto Anda que no Anda, anda Estamos apañados Él va a estar aquí un tiempo Ya veremos a ver Cuando se va De ahí a un sitio mejor Sí, sí Porque va a estar aquí Porque está de estudiante Más que nada Pero seguramente Que lo trasladaremos A la otra unidad Lo trasladaremos, sí Eso ya es un previo Un previo aviso Un previo aviso Que estamos dando Sí Ahí la guitarrica Y hay alguno más En esta unidad Que se irá con los otros Y los otros Se vendrán para acá Ahí ¿Me entiendes? Aquí hay un cruce Que hay que hacer Más para adelante Y eso ya lo iréis viendo Sí Ahí, ahí Exactamente Ahora mismo Hay un poco de pulgas En todas partes Sí Y luego estarán Los dulces En un lado Todos juntos Y las pulgas Todas juntas En otra parte Sí, exacto Me explico No sé cómo buscar Adredor nuevo Pero bueno, es igual Ya está bien ese Para un chico Ya está bien Será Será como tú quieras Pero así será Este ya se ha tirado Hasta una siesta ahí Pero a mí no me gusta Que os estiréis A hacer siestas Ahí con los zapatos Y todo No, no, no Duérmete En condiciones Venga, levántate Y te duermes otra vez ¿A quién se lo dice? A Sof A mí no me gusta Que se pongan Con los zapatos Ah, no, no, no No me estreses A dormir se va A dormir Este sigue Con su patica dolorida Que lástima Ay, que lástima Y no se le puede llevar A darle un masaje Que va Uy, que estás armando Hijo Tiene hambre El chiquillo Que lástima No, 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 no Chiquitín Quiero ver lo de cerca Es una monada Acércate Ay, que cosa más mona A ver que se está guisando Ni ¿Qué pasa? Que se está quemado Es que no tiene experiencia En la cocina Ay, que lástima Qué chiquitillo Llegamos nosotros Te lo hacemos Uy A ver que se le pega Bisbal se va a trabajar Pues a ver si te enseña a Bisbal A cocinar Claro Y es más mayor Claro Ale A nuevo nivel Bravo 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 Dí que sí Lindo Poquita poco hijo Venga, ve a comer cielo Y luego echas un buen sueño Que se te calme la espalda Va Venga Venga nene Come Nene come Ay, chiquillo De verdad Pero tengo que decir yo Que comas Venga Venga, a comer Huevos revueltos ha hecho Venga, va Está muy rico Calentito No, si se enfría No tiene gracia Venga, ve Venga, a comer Ay, el chiquitín Qué guapo, eh Puñeta Ay, qué guapo Mira qué casa Que, qué, qué Ay, qué bonito Por favor La perspectiva de aquí Oye, aquí hay una casa Sí Yo también Yo también Yo también Oh, qué casa Por Dios Y mira qué chiquita Y pobre, eh Sí Pero qué bonito La situación ¿Has visto? Qué guapo Está buena, sabrá Me gusta Sí, luego quiere ver la tele Ah, sí Sí ¿No quiere dormir? No ¿Y este agua? ¿De quién es? Qué lindo El vertino soborno En mal estado En dos horas No, pues entonces Sácala de ahí Espérate Es que esto no Seguro no lo puedo arrastrar O sí Sí, no Es que qué te pasa, hijo ¿A quién? A, a Esto Ahora No sé qué está haciendo Esto Enviar mensaje de texto Ale, ale Jeje Que guapo Sí, es que El oso Siempre tiene que estar Rejando por gueta por medio Sí Ah, está en el suelo El este Ah, ya A ver si lo recoge Esta, hombre Que le va a tocar a esta Le va a tocar a esta No, no, no No te vayas a dormir No Lo vas a recoger tú Pues lista Ahí Ala Siempre tiene cara De angustiada ¿Ya ha venido del trabajar? ¿Y qué ha cobrado esto? Pues no sé No me he quedado A mí no me ha dicho nada esto ¿Eh? ¿Me parece? ¿Qué hace Enrique aquí? Está mandando un mensaje A ver Está aquí en casa Pues ha quedado ahí fuera Le manda la novia ¿A quién le vas a dar ese agua tú? Ah, que le está recogiendo los platos Sí Abraham también Ahí Venga Ah, este está normal ¿Le quieres hablar con mal y tú? Ahí No hables tanto con ella Que se te pega No puede ser ¿Y qué tienes que hablar tú con mal y tú? Tú 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 Pues nada No te voy a dejar nada Porque está Con esta no se puede hablar Uy, cómo la mira Abraham De mal La mira de reojo Muy malamente Sí, ¿verdad? Uh, me gusta estar así cerquita Porque veo más las expresiones De las cosas que hacen Claro Como lo que ha hecho antes Sí De decir Me habrán visto Lo he hecho Ah, sí Que se me ha caído las ranas ¿Entiendes? Esos cosas que hacen Lo veo Me gusta mucho verlos así En este plano Cerquita Sí, a mí me encanta Es donde más me gusta verlos Sí, es verdad ¿Quién se ha dormido en el sofá? Oye Oye, sobornes Que tiene que ver la tele, chiquillo Aquí no te me duermas Que tú tienes tu cama Oye Quique Se ha metido en la cama de Abraham Quique Mira lo que he pavilado Quique Que quiere una cama así Él también Que lástima Sí, bueno No queremos todos Una cama así Que lástima Mira, bueno Como no te ocupas Pero es el bebé de la casa El bebé de la casa Tiene derecho a tener todo bueno Así que como es el bebé Oye ¿Qué haces? Ah, bueno Está sentado Vete a dormir, Landa Deja pasar al chiquillo ya Bueno Si es que se lo vamos a permitir Siempre que no esté claro Abraham Sí Hombre, claro Si Abraham se quiere ir a dormir Entonces ya os lo siento mucho Ahora que quiere hacer Abraham Abraham está normal Está normal No tiene sueño ¿Qué quiere hacer? Coger agua Quiere coger agua Claro, es que antes se la hemos quitado Pero es que no estaba en buen estado Claro Lo siento chiquito Además no tiene que tomarse el agua de nadie No, no estaba en mal estado Estaba a punto de estar en mal estado Pero además no era suya Punto No, pero es que no era suya, claro Entonces me da como cosa No quiero que el chiquillo Claro Se estaba bebiendo ahí Quería ver la tele Es aquello que va pensando cosas Y luego no No hace nada Y es lo que le pasa Y la malitud está delante del espejo A ver, te quieres maquillar Te quieres lavar ¿Qué quieres hacer? No, o sea, ni ella Déjete a dormir Anda, sí, déjete a dormir La que estás atonta Pesada Que eres muy pesada Venga, ahora ya está todo tranquilo Vamos a tener que ir cortando la emisión Sí Bueno Y hasta el próximo capítulo A ver qué pasa Exacto Nuestro niño lo dejamos aquí bebiendo agua Quiere ver la tele otra vez Quiere ver la tele Ahora se sentará en el sofá Enrique la ha quitado la cama ahora Bueno, pero Se lo vamos a permitir Aquí que se lo vamos a permitir Claro Y si en el caso de que la quisiera Bisbee también Pero ¿Han aire más? No Ya estáis viendo que los cambios que hemos hecho Aquí he puesto un poquito el Porsche un poco más grande Para las camas de estos dos Bueno, es que los castigados tienen que estar donde los castigados Exacto Los castigados estarán en el Porsche Y ya está, es lo que hay Y es lo que hay Lo siento, es lo que hay O sea, aquí hay las normas Las que las hacemos nosotras Y es lo que hay Los que están muy mimados Porque los queremos y les tenemos cariño Pues es lo que hay también Quiero decir, es que no hay más No hay más ¿Vale? Y bueno, ya veis un poco el panorama Cómo está Quién está más mimado Quién está menos mimado Quién está castigado Qué clase de casa tienen De momento Ahí van a seguir Ya habrá cambios A ver quién sale Y quién no sale pronto de aquí Y bueno Ya nos veremos en otra En otra unidad En otro episodio En otra unidad Ya veis que de momento Tienen una vida muy monótona Como la tenemos todos Ahí, ahí Vida de trabajo Casa Comer Dormir Y poco más Y poco más Venga Nos vemos en el siguiente Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego